Esto es El Pulso, el resumen de los hechos más importantes para hoy martes 14 de abril de 2015. El empresario y ex Grandes Ligas Panameño Carlos Lee negó que las contrataciones que mantiene con el Instituto de Mercadeo Agropecuario IMA se hayan dado de forma directa a pesar de que las mismas se dieron por medio de invitación, un proceso similar al de contrataciones directas. Lee aseguró que presentó sus propuestas de precios al IMA el pasado 18 de septiembre, así como las listas de productos, sus cotizaciones y propuestas cuando se las requirieron. Además, dijo que sus propuestas han representado ahorros de hasta el 25% en muchos productos al IMA. Las declaraciones de Lee se dan luego de que el propio exdirector de Lima, Edwin Cárdenas, confirmara que la entidad mantenía contratos millonarios de compra de productos alimenticios con la empresa The Horse Investment S.A., propiedad del ex Grandes Ligas. La vicepresidenta y canciller panameña Isabel Zainmalo viajó hoy a Caracas para reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro con el fin de gestionar la recuperación de la millonaria deuda con empresas panameñas. La cita, que será de un día, surgió en un intercambio entre el presidente panameño Juan Carlos Varela y su homólogo venezolano durante la séptima cumbre de las Américas. El encuentro tiene como objetivo dar seguimiento a las conversaciones sobre la disponibilidad de divisas pendientes por parte de Venezuela con la zona libre de Colón. Seis expresidentes iberoamericanos más se suscribieron a la denominada Declaración de Panamá, un documento que denuncia la severa crisis democrática en Venezuela y donde se reclama libertad para los presos políticos y garantías para las próximas elecciones. En la declaración que se presentó en vísperas de la séptima cumbre de las Américas en nuestro país, se incorporaron las firmas del expresidente panameño Ricardo Martinelli, de Argentina, Fernando de la Rúa, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Sixto Durán Valén de Ecuador e Hipólito Mejía de República Dominicana. Alrededor de 63.000 usuarios han utilizado la ciclovía recreativa desde el 3 de agosto, cuando se inauguró, según Ricardo Galdoni, del municipio de Panamá, quien explica que esta significa el cierre de la calle para el aprovechamiento del espacio público, donde no solo se utilizan las bicicletas, sino que también se puede correr, patinar o pasear mascotas. Esta actividad se realiza todos los domingos con una circulación en circuito de 35 kilómetros desde la estatua Morelos en Panamá Viejo hasta el Estadio Maracaná en El Chorrillo, en horario de 6 de la mañana a 12 mediodía. Apple ya hizo el lanzamiento oficial de la versión definitiva de iOS 8.3. Con esta nueva versión de su sistema operativo, la compañía introduce novedades para los usuarios de iPhone, iPod y iPad. Se espera que sea el último lanzamiento antes de iOS 9, que comenzará a llegar en forma de betas desde el próximo mes de junio. Entre las novedades que esta versión tiene está el rediseño del menú dedicado a los emoticones, donde se ha introducido gran cantidad de caritas nuevas que, entre otros cambios, introducen nuevos colores de piel. Esta y otras notas las podrás encontrar en nuestro programa TEC 507 todos los lunes. Gracias por ver el pulso. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook. Diario Panamá América se lee distinto.